La Guardia Civil investiga a una persona por conducir durante 10 kilómetros en sentido contrario por la autopista de Acosta de Morte, la AG55. Los hechos ocurrieron el pasado lunes sobre las 10 de la noche. El conductor de avanzada edad pretendía llegar hasta su segunda residencia en Malpica de Bergantiños, a Coruña. Vecino de Santiago se le considera autor de un delito contra la seguridad vial, al conducir con temeridad manifiesta poniendo en concreto peligro la vida o la integridad de las personas. Otro conductor y su acompañante que viajaban en el sentido correcto de la circulación alertaron al investigado con gritos y repetidos avisos con el claxon. Tras varios kilómetros recorridos en paralelo, lograron detenerle. ¡No es en sentido contrario! ¡Para aquí! ¡Aparca! ¡Aparque! ¡Aparque! ¡Ánimes aquí! ¡Aparque! ¡Aparque! ¡Pare! ¡Sí, sí, por favor! ¡Pare! ¡Oiga! ¡Arrímate aquí! ¡Arrímate aquí! ¡Que vas en sentido contrario! ¡Coño! ¡Que te arrimes aquí! ¡Joder! ¡Párate! ¡Párate! ¡Arrima el coche aquí! ¡Que vas en sentido contrario! ¡Joder! ¡Arrímate aquí! Mira, lo conseguimos parar y lo tenemos parado hacia la mediana. Sí, hacia la mediana. Lo tenemos parado. ¿Vale? No, no.